En su visita a Campeche, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, abordó el tema de la tortura en algunos centros de rehabilitación, puntualizando que Campeche no es el único estado donde han existido diversos reportes sobre el caso. Plasencia Villanueva abundó que la solución es la legislación de estos centros. Quiero decirles que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos buscando sumar esfuerzos con los gobiernos federales, estatal y municipales para que se puedan regular de manera adecuada a través de la propia ley este tipo de instituciones privadas, las más de ellas, que con una intención de lograr la rehabilitación de las personas en ocasiones los someten a tratos crueles, inhumanos, que no son acordes a la propia ley ni a respeto a la dignidad. Por ello es muy importante que se regule en términos legales para que quede muy en claro cómo deben de funcionar estas instituciones. Comentó que los reportes son mayores en el norte del país, aseveró que se llevan a cabo las investigaciones y denuncias legales pertinentes, sin embargo, lo ideal es iniciar con las medidas regulatorias. En otro orden de ideas, se refirió a la resolutiva emitida por la CNDH respecto al caso del corte de luz en el hospital Manuel Campos a principios del año, mismos que provocó la muerte de dos menores de edad. Plasencia Villanueva precisó que se busque una reforma a la Ley Federal del Servicio Público de la Electricidad. Estamos pidiendo que se reforme la Ley Federal del Servicio Público de la Electricidad para que haya un tratamiento claramente diferenciado hacia hospitales, escuelas, aeropuertos, cuando exista cualquier situación derivada del pago, para que no se interrumpan los servicios bajo ningún pretexto, sobre todo tratándose de un servicio público. Esta será una tarea que seguramente el Congreso de la Unión tendrá que retomar. Aseveró que luego de su resolutiva, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 15 días para acatarla. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.